Que lindo está la mañana, aunque vengo a saludarte Venimos dos con gusto, mi placer a felicitarte El día que tú asistes, cantaón, muchas mujeres La fila del bautismo, cantaón, no ríes, señores Ya viene amaneciendo, ya la luz se miró Levantate de la cama, mira que ya amaneció Estuvo un saludo para mi amiguita Sierra Morales Que hoy cumple cada 14 años Y para mi amigo Gabriel Aquino, felicidades carnales Que se la pasen chido Que se la pasen chido, que se la pasen chido Que se la pasen chido